¡Juti Carrera! ¡Señora bonita! ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo están, Mari? Estamos listos. Estamos preparados. Hoy vamos a hacer algo súper fácil, como siempre. Siempre les traigo cosas fáciles. Lo más importante, siempre lo hemos dicho, la alimentación. La alimentación es fundamental. 70% Está bien, Andy, está bien con este tema. Es lo que le cuesta a todo el mundo. La alimentación. Vamos a hacer tres ejercicios muy simples, muy fáciles en la zona central. ¿Vamos a quedar como tú con ese abdomen? No, ya ustedes están preciosos. No necesitan nada. El primer ejercicio. Yo ya estoy abajo. ¿Tú ya estás abajo? La plancha, me habías dicho. La plancha isométrica, flexión isométrica. Entonces, todos bajamos y apoyamos los codos. ¿Para qué sirve este ejercicio? Se siente en el abdomen. Se siente en el abdomen perfectamente. Es tensión y esto empieza a quemar calorías. Entonces, nos mantenemos en esta postura estática por un minuto. Empezamos. Vamos bien. Mientras ve la televisión la señora, mientras están en la oficina, donde estén, no hay pretexto para hacer ejercicio. Les voy a contar un detalle. Y apretar el abdomen. ¿Cuánto creen que es la persona que más duró en esta posición? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dígame minutos. ¿Diez minutos? Ocho horas y un minuto. Ocho horas y un minuto. ¿Quién dijo que no puedes? ¿Cómo? Así que vamos con el siguiente ejercicio. Les voy a enseñar el siguiente que está muy fácil. ¿Este bien? Oye, sí. Se empiezan a caer las pompas un poco. Imagínense, a ocho horas y un minuto. ¿Y cuántos minutos son los indicados? No para no exagerar. Deberíamos empezar con 30 segundos, luego hacemos un minuto, luego dos minutos, y así hasta llegar a ocho horas y un minuto. ¿El qué sigue? Vamos con el siguiente, el esquiador. Esto es súper fácil. Vamos a generar tensión en el centro, lo cual nos va a acelerar el metabolismo. Ese es el paso. Uno por aquí, cruzamos el brazo, como si estuviéramos caminando, esquiando. Como el capulín colorado. Exacto, pero empezamos a agarrar velocidad. Lo hacemos más rápido. Es divertido. Es un ejercicio divertido. Claro. ¿Cómo va bien? ¿Bien? Me gusta. Marisol, ¿cómo vas tú? Es una alternativa de cardio, me encanta. Ahora vamos a meter la velocidad. Vamos, vamos, vamos. Eso, 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 eso. Oye, y siento energía en toda esta parte que es súper importante y ahora vamos con el siguiente ejercicio. A ver. El siguiente ejercicio se llama el escalador. ¿Cómo uno escala? Así. Pero lo hacemos abajo. Entonces, apoyamos las dos manos, los dos brazos y empezamos a escalar. Así. Ah, ese es buenísimo. Es muy bueno. También me da la abdomen, ¿verdad? ¿Lo haces mucho, Janet, o no? Me gusta. Marisol, ¿cómo te va con este ejercicio? Bien, me gusta porque también trabajas mucho la abdomen. Ahora le metemos velocidad. Vamos, vamos con velocidad. Eso. Ya está. ¿Qué tal? ¿Bien? 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 Este, Andrá Legarreta, cuando hacemos ejercicio, ahí le hacía bocón. ¿Le gustó este ejercicio o no? Sí, la verdad es que sí. Muy bueno. Oye, sigan haciendo ejercicio en su casa. Muchísimas gracias, Guti. Claro que sí. ¡A darle! ¿Quién dijo que no puedes? Todos podemos en su casa. Para todas las madres de familia, todas las amas de casa, yo voy a ir a ayudarlas a su casa. ¿Quién dijo que no puede? ¿Vos a tocar la puerta? Ay, tú vas a ir a la casa de la gente. Yo voy a ir. Ok, entonces que nos manden mensajes en las redes sociales y tú vas a entrenar a la señora bonita. Aquí en las redes sociales del programa Hoy. Ya saben. Eso me gusta. Uy, tú todos van a querer. Seguimos haciendo ejercicio. ¿Mientras hacemos ejercicio? Claro que sí. Hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque en vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.